¿Qué ámbitos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un invitado, una invitada muy especial. La Divaza. Hola chamas. Y pues bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar? Está muy interesante esto, no sé cómo decirlo, pero vamos a decir diferentes nombres de youtubers que tenemos aquí. Hombres, youtubers. Ay, se me va la atención aquí. Básicamente vamos a decir si nos gusta y si nos lo cogeríamos. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. No soy gay, pero voy a intentar ser lo más gay posible y ser sincero. Prométamelo. Te lo prometo. Voy a ser sincero. El primero es Lucas Castell. Lucas Castell. La verdad yo sí... Ay, no mi amor. Pues yo sí fuera mujer o bueno no. La que sí fuera mujer ahora. La respuesta perfecta, pues. No sé cómo decirlo, pero bueno, lo voy a intentar. Ok, ok. Eh, sí me gusta y sí me lo cogería. ¿Qué? Quedé loca. Es bonito, es un hombre bonito. Está guapo, tiene buen cuerpo. No, ya no voy a decir más. Mario Ruiz. A ver. Ay. O sea, sí me gusta. Lo admito que me gusta horrible. Pero pues... Horrible. No sé si me lo cogería. ¿Por qué no? Sí, no. Lo que pasa es que también es como más enano. O sea, no enano, pero es más pequeño que yo. Y por lo menos, ajá, que lo conozco en persona. No sé, como que no me gusta que sea más pequeño que yo. ¿Te gustan grandes? Me gusta grandes. A mí me gusta un hombre que pueda representar a esta muchacha. Entonces, como que es muy, ajá, como chamipico y tal. Entonces, como que, bah. Ok. No, pero no me lo cogería. Ok, es alguien que te proteja. Exacto, ajá, protegida, como... Uy, mira. Bueno, respondo yo primero, mi amor. Sí, lo que tú quieras. El Rubius. Híjole, qué incómodo. Ay, yo sí, horrible. Y eso que la pregunta no era para mí. O sea, sí, sí, sí es guapo. O sea, Rubén es una persona guapa. Entonces, sí me gusta y sí me lo cojo. Pero no, no. Rix. Dicen que la tiene... Sí. Ay. No, pero igualito no. Yo admito que no. Que no, no te gusta. No, me gusta. Ok. Y si me lo cogería. Ay. Pues admito que no sé. O sea, sobria no. Sobria no. Exacto. O sea, tendrías que estar en otro estado. Como sabrosa. Ok. Como que está. Sabrosa. Ajá, como que, bah. What the fuck show. What the fuck. Mox. No, no me gusta. No, no. No es mi tipo. O sea, tienes un tipo. O sea, que para eso tienes un tipo. No, o sea, realmente no, pero... Entonces, ¿cuál sería tu supuestamente tipo? No sé. Ok, ok, yo no hay aquí. No me gusta y no me lo cogería porque... No, porque no. Ok, ok, porque no. No me lo imagino, no me lo imagino. Pero lo quiero mucho, me cae bien. Ya Lobos Sebas. A ver, ¿qué tal? Ay. Obviamente me gusta, me encanta. Y sí, obviamente que sí. ¿Qué te va con él? Llámame. No, mentira. Juan Pablo Jaramillo. Mi amiga. Vamos a ver qué dice. Ay, no, qué difícil. Ay, yo quiero escuchar eso. Es horrible porque es la tramo ya. Sí me gusta, pero no me lo cogería. ¿Por qué? Porque es mi amigo y sentiría feo, no sé. Lo quiero, lo aprecio, pero no podría verlo como algo sexual. ¿Qué hay? Solo como amigo. Ok. Pues lo quiero. Quede loca, pero ¿qué? Juan Pastorita. Ay. Obviamente que sí me gusta y obviamente queja. Sí me lo cogería. Pero es que es bello, yo lo amo horrible. Me encanta, o sea, eres el hombre perfecto. Y de paso mañana presenta los premios. Ay, total. ¿Por qué es tan bonito, amor? Ay, porque sí, marito. O sea, es Juanpa Zurita, es bello. O sea, no entendí. ¿Estás ciega o qué? Uy, no, Luisito comunica. No, pues no. No. A ver, voy a ser honesto. Sí me gusta. Ok. Porque es bonito, tiene sus rizos, es bello, sí. Pero no me lo cogería. No me gustaría cogerme a mi amigo, sería muy incómodo. Ok, ok. ¿No? Ver a un amigo tan cercano. No, 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 no podría, no podría, no. Luisito Rey. Está casado. Ok. Ay, está casado. Ay, no. Está casado y con hijos. No, entonces no, mi amor. Automáticamente no. Seré fresa, seré frambuesa, pero no seré plato de segunda mesa. Yo solo dije ya. Qué buena frase, eh. Pues no me gusta y tampoco me lo cogería, no. No, no. No. Uy, mira, Alejo. No me parece esto que está sucediendo en estos momentos. Quiero hacer tu respuesta. Necesito que la pienses. O sea, es que no sé, o sea, si digo algo. Formula lo que vas a decir. Si digo algo bueno. Busca tu muerte natural. Di lo que tú sientas. Yo quiero saber tus sentimientos al respecto. Ok, ok. Lo he conocido, lo he tratado y me cae muy bien. Es muy buena persona. Es muy simpático. Simpático. Es, 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 es bonito, es bello, es bello, sí. Entonces, sí, sí, sí me gusta. Sí, porque es bonito. Está bonito, está bonito. Tengo que... Ahí te habla, lo mejor es él. Ok, ok. ¿Sí te gusta, Alejo? Eh, no, no, no sé si me lo cogería. Yo creo que... No, no, no me lo cogería. No me lo cogería. Sí me gusta, pero no me lo cogería. Porque lo respeto y es buena persona. Menos mal que respeta. Sí, respeto, respeto. Respetalo a gente. No, mentira. Pues sí me gusta, me gusta su personalidad, me gustan sus videos, o sea, la da. Simpático. Sí, simpático. Pero, pues, yo no me lo cogería, wey. ¿Por qué no, wey? Pues porque no es mi tipo, ¿sabes? Ok, ok. Pero es súper buena onda igual. O sea, como Frenson. ¿Cómo? Lo mantendrías en la Frenson. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bert, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Es de ella, me encantó. Río está la barra. Es un hombre guapo. Ok. Igual es mi amigo, igual es incómodo. Todas han sido incómodas y que son muy amigos. No he visto la primera, la única que dijo que sí fue la primera y después más nunca. Sí me gusta porque es guapo, es muy bonito. Pero igual no, no podría tener relaciones sexuales con él porque es mi amigo y sería muy raro. Podría. Mario Bautista. Ah, mira. Ah, yo sí, sí me gusta. Está bonito. O sea, no es como mi tipo así, mi tipo del hombre perfecto físicamente que yo... Pero... Pero sí me gusta. O sea, yo pienso que sí le daré una oportunidad conmigo. Una no sabe, pues, ¿sabes? O sea, también tengo que cogerir. Ajá, exacto. Para probar, pues. Sabes que una, una prueba. Y la que prueba, se queda. Julián Serrano. Ok. Tiene novia, me cae muy bien. Sí, eso también. Ay, que no se enteren ya, chama. O sea, apriétame tu novia un momentico y bórralo. ¿Sabes? Que las amigas comparten. O sea... No, mentira. Ay, no. Sí, sí está bonito. Sí me gusta, está raro. Sí te lo coges, pues está bonito, ¿no? Es bonito. Ok. Se ve que es protector. Espero siga siendo mi amigo después de esto. Rafa, Raspita, Polinesio. Es que lo estoy pensando, pero yo diría que sí. No lo conozco en persona, pero me gustan sus videos, la tictú, ¿sabes? Ajá, pues, yo creo que sí estaría con él. O sea, lo que viste en fotos y eso, como que. Salió Alex. Alex Estrechi. Él, eh... A ver, ¿cómo le hago? O sea, me gusta porque tiene su estilito interesante, ¿no? Tiene buen estilo. Pero siento que es muy sucio, no me lo cogería. Ay, no, 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 mi amor. Siento que me estupiría y me pegaría. Como ho-ho. Ah, ok. Siento que es más sucio. Ok. No me gustaría que me traten feo. Aunque puede que me trate bien, pero no quiero indagar en eso. Wismichu. A mí me gusta el acento español. ¿Te gusta? De hecho, el acento que más me gusta es el español y el argentino. Como que el oído se me hace... A veces tiene barbita, a veces no tiene barbita. Como que yo me adapto con eso igual. Pero pues es chévere, yo sí. La gente me gusta y estará con él. El diario de Dross. Ay, pues, está difícil, ¿no? O sea, es más grande. No sé, no sé. Conozco a mujeres que les gusta mucho Dross, pero a mí como hombre, la verdad no me gusta. No sé. Sabes que está yendo al gimnasio, está como mejorcito. O sea, yo no sé. Vi unas fotos, vi unas fotos. Por el Instagram. Eso está bueno. Pues no sé, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Y no te lo cogería. Siento que me diría cosas de terror y eso me espantaría. Dos sogas. Pero ahí es trío, ¿eh? Total, marica, total. Obvio que sí. Obvio que sí me gusta y obviamente que sí. Los dos, los dos. Obvio. Amo, me encantó. Dale, me gusta más el. Fede. Fede, ¿te gusta más? Pero los dos, ¿no? Exacto, los dos, obvio. Pero como que le prestaría más atención a usted. Ok, ok. La divasa. La divasa. La que está aquí. Presente y en vivo. Mira. Ay. No lo voy a pensar mucho. Apenas lo conozco, pero es bonito, es bonito. Sí, sí está bonito. No me digas. Sí me gusta porque es bonito. Está bonito el muchacho. Me encanta horrible, soy bonita. Pero no sé si me lo cogería. Ay. Porque no lo conozco tanto. Ok. Pero creo que eres lo más femenino hablando en términos de mujer, de hombre. Entonces, no sé. Ay, picharrada, pues. La mujer. Me tiraron, pero para la calle. O sea, yo quedé escupida. A ver, a ver, si yo fuera un hombre al que le gustan los hombres, sí te cogería. Entonces. Y sí me gustaría. Pero no lo soy, pero esa es mi respuesta. Ok. Porque es muy simpático. Me lo imagino en el coito y a ese el divertido. Me lo imagino, no sé, no sé, no sé. No sé cómo sentirme después de eso. Es lo que diré. Yo tampoco. Ok. Entonces el último que me toca es mi amiguito de Brian Show. Yo, yo, yo. Voy a ser honesto. Voy a ser una chica ejecutiva, honesta, que piensa que tiene negocios con hombres. O sea, de que si me gusta, bueno, si me gusta como su personalidad, su actitud, o sea, chévere total. Ahora, si me lo cogería, depende de en qué momento y en cualquier situación. Porque por lo menos, o sea, que me ha pasado que te he visto en algunos videos como que no la da. Y en otros videos como que sí la da. Entonces a mí se me hace un poco difícil esa respuesta. O sea, depende del momento. ¿Borracha a lo mejor sí o no? No, a menos que sea yo la borracha. Por eso, tú. Ajá. Me voy contento con mi respuesta. No hay más tarjetas. Se acabó. ¿Ya? Es más, todos los hombres para mí. Todos. Todos. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir al canal de La Divaza. La sala, yo, aquí lo tienen. Bueno, chamas, resulta que también en mi canal tienen otra colaboración que hicimos nosotros ahorita. Así que vayan a meterse, aquí está saliendo la pantalla. Y vayan a verlo. Y suscríbanse al canal de La Divaza. Bueno, a mi canal me encuentran a mí dándole, haciendo la más divina, la más arrecha. Y recuerden que se pueden suscribir a este canal, darle like a este video y ponerle un favorito para verlo las veces que quieran. Y pues bueno, este, hagan este experimento en sus casas. No me gustan los hombres. A todos los mencionados les mando un saludo y los queremos mucho. Nos vemos, cuídense, suscríbanse al canal y... Besos. La Divaza se despide. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.